Hola, buenos días. Miren, hoy es nuestro último día aquí en el rancho. Vamos a tratar de disfrutarlo al máximo. Oigan, estoy muy contenta porque mi voz ya está regresando. Había perdido mi voz, así es que por eso casi no lo había grabado. Estoy muy contenta. Luna, ¿no quieres jugar? ¿Con el lodo? Ah, era, con el lodo y era. ¿Qué es lo que va a hacer en el horno? Sí, las empanadas. Oh, empanadas. Sí, como que te han abierto en la casa. Para comprar acahuama. ¿Para comprar a qué? La cahuama. ¿Licha cahuama? Sí. Es que aquí no venden, acá abajo. O hasta allá. Oh. Cuando yo hago todo esto lo hago un día antes, pero pues ahora me hacía el cuerpo. Ah. ¿Qué? Las chichas. ¿La qué? Las chichas y las hermosas. ¿No se va a mojar el anjo? No se va a mojar el anjo. Las cervezas, diga. No, no, ábrelo. ¿Anda, no, no? No. Mira, Solecita, vente a jugar. ¡Guau! Va a jugar el lodo. ¿Viste? ¿Está horrible? Ay, sí le hace caso. Viste, aguanto, me güera. Miren, oigan, la mata de mango. Está bien bonita y bien grande. A ver si venimos como en el verano, a ver si ya tiene mangos. Acá andan cortando la leña. Y acá tienen el horno, donde van a... A hornear las empanadas. Y es lo que dice mi comadre está haciendo lodo, porque aquí esta puertecita que miran, la va a tapar con lodo. Como para que se cueza más rápido, yo creo, las empanadas. Miren, aquí está el lodo ya listo. Y acá ya andan atizándole. Oigan, siempre que venimos aquí, ya cuando es, ya en el último día, siempre nos hacen algo. Como gorditas o empanadas. Para que nos dan, para que llevemos para allá, para Estados Unidos. Miren, vamos a desayunar caldo. Y acá están amasando la masa para las gorditas y las empanadas. Como ya nos vamos a ir, miren, esto me dio una tía de mi esposo. Dice que porque me gusta mucho el tamarindo. Muchísimas gracias. Acá están las gorditas de trigo, ¿verdad? Uy, sí, ya están. Entonces, ¿y la leña dónde estaba? Se le sacan las venitas. ¡Wow! No, está caliente. ¿El lodo es para acá, para arriba? Ahí es para que salga uno. Ah. Miren. Rápido. Acá tenemos mazorca. Y acá van a ser las empanadas de mi hermana. Y les echan cerveza, ¿verdad? Por la levadura, no me imagino. Ah. Oh. Tienen la harina y la manteca. Porque no tenemos laника. Gracias. 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 ¿Verdad? Ya por fin. Ya llegó la coca, comadre. Yo, Kike, viendo mis videos acá en el rancho. ¿Sí? Sí. Miren. Llevaban guía, ¿verdad? Llevaban guía para llegar. Sí, porque está bien difícil de llegar. Bueno, aquí están las doracitas, pero dicen que se las sacan porque si no se les queman las empanadas. Está bien caliente aquí. Este es el horno. ¿Vale a ver? Una señora con anillo. Ah. Señorita. No, no hay para llegar ganas. Para todo. Ya había. Sí, todo día. Ya. Ya lo quiero. No. ¿Quieren ganas? ¿Quieren ganas? ¿Quieres ganas? ¿Quieres ganas? No hay ganas. 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 Sí están buenas las empanadas. No hay ganas. No hay ganas. No hay ganas. No hay ganas. ¿Está bien buenazo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No hay ganas. No hay ganas. ¿Estas latitas las usan para medir? ¿Las qué? Para medir. ¿Para medir? O pues como... ¿A las hojitas? ¿Las latitas? Las latitas. Ah, esas son para ser las gorditas ahí. Ahí están. Oh. Las que salen de arriba para echarle. Ah, como... Ah, miren. ¿Está bien? No amas gracias. ¿Esta quiere quitar? No. En otro tiempo no, tengo not extras. Están con una seldom. ¿Con podría benefit para el tromkę? Cabe que se caerse la puerta. ¿En serio... No se puso. No se puso. No se puso. Son guajos. Son guajos, eh. Llega, pon una agua. Sí, que bueno. No se puso. Sí, sí. Y le damos a poner agua y no, pues no puso a dar agua. No puso a dar agua y meter la agua. Ya llegó la coca, miren. ¿Y por eso era esto? Ya no tenía nada. No es que no tenía agua. No tenía agua. No tenía agua. No tenía agua, pues no tenía agua. ¿Y luego qué? Mojándose esta vibra a la vez que dejó sin luz al trancho. ¿Quién? Mi papá. ¿Otra? Esa no me la dejé abrir. No, esa es hasta el secreto. No, pues se quedó secreto. No, esa le da este rojo. ¿La azúcar se la echan saliendo luego, luego? Si. No, ella tenía nada. ¿Y pose a chau? ¿Y la ves? Sí, ¿quien? Todas escuchando. No, esa fue la acera. ¿Sí? ¿Oye? ¿Y no era tu tipo, mira? ¿Y tu me era tu tipo? como está caliente se le pega luego luego la azúcar ya no las va a usar vaciado que ya si hija acomodalas ahí las de ya la persona tiene en la caja no Gracias. Gracias. Oigan, venimos aquí al Piojo, a la casa de los papás de mi suegra, porque nos vamos a despedir. Gracias. 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 Nobody is finished with está bajo la esquina de manos de vidas. Y ya tenemos ahí que le un aplauso. No hay que conviction. ¿Cómonych va? ¿No suficientemente lo que hace muy bien? ¿Suscríbetestedes a Opot no sé si tiene armas en opotas, algo y lo다가 le una vez en esos ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿A la baila? ¿A la baila? ¿No baila? ¿No baila? ¿No baila? ¿No baila? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y es de hermoso? ¿Junta a mi muchachita? Ah, está con Adela, le está hablando ¿Tú crees que no voy a conocer a mi padre? Sí Ustedes, ya nomás lo llevan así ¿De verdad? Sí, lo llevaba y... Ay, sí, se va así Pero ahora, lo llevamos entre las dos porque... No, nos fijamos acá y... Llevamos un macho Miren qué bonito está el nacimiento que tienen aquí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Oh, un comodín Ay, qué hermoso Para que la acuerde, se la ponemos ahí ¿De qué mamá? Se la ponemos a la mesa, eh Es para que se acuerde de nosotros Sí, para que se acuerde de nosotros ¿Estamos de acuerdo de este? No No Aquí tienen papayos, miren Muchos, muchos papayos en una sola mata Mata Hola 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 Miren qué bonito se mira el maguey Mande Y aquí vamos de nuevo a la tiendita, al gana Lo bueno que miren, esta es la casa de mis suegros Bueno, aquí es la casa de las papás de mi suegra Y acá está la tiendita Nos queda bien cerquitas Miren aquí nos andan sortiendo Eso es lo que yo agarre Voy a agarrar unas galletas ¿Son iguales o chetos? Son iguales Son iguales Son dos Estos son iguales Sí De todos los que sean cierto Son las gracias ¿Cienes? No sé porque yo no lo corrijo Gracias por favor Gracias por favor Gracias Gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Está hablando burro! ¡Ahí va! A ver que les ponga una canción ¡Ahí va! ¡Abre la calca! ¡Apulha! ¡Eh! ¡No te acercamos! ¡No te acercamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.